Tras caer en los cuartos de final ante Cruz Azul, los Diablos Rojos del Toluca ya comienzan su reestructuración de cara al torneo apertura 2021, para el cual el defensor Gastón Sauro no continuará en el plantel. Según la información del periodista Nahuel Ferreira, a Sauro le comunicaron que no renovarán su contrato con el Chorizo Power, por lo que en este mercado de verano se convertirá en un agente libre. Ya le comunicaron desde Toluca al marcador central ex Boca Gastón Sauro que su vínculo con el club no será renovado. A partir del 30 de junio será jugador libre, se encuentra a la espera de nuevas propuestas pero por ahora no tiene ofertas concretas. El defensor argentino de 31 años estuvo prácticamente borrado del equipo de Hernán Cristante, este clausura 2021, pues únicamente vio actividad en un encuentro en el cual sumó apenas 16 minutos. Sauro tuvo más actividad con la sub-20 que con el primer equipo, puesto que en esta categoría jugó dos encuentros como titular. ¿Y tú? ¿Crees que Sauro debería seguir con el Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.